Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanlu Music, como ya sabes, y hoy en este vídeo vamos a estar hablando de cómo dar las entradas al coro. Te voy a dar tres trucos para que puedas practicarlo. Venga, vamos allá. Bueno, primero, antes de nada decir que lo primero que tenemos que hacer es buscar el equilibrio en nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, que la distancia entre los brazos sea la misma, que no sea diferente, que la altura de tu gesto sea la óptima, que no sea demasiado arriba ni demasiado abajo, y que no te encorves con tu cuerpo o no te inclines al dirigir, que estés más o menos estático y que sean los gestos, que sean los brazos los que realmente se muevan. Vamos ya con el primer truco y es el siguiente. Utiliza el impulso o el rebote al dirigir. Es decir, voy a explicártelo ahora mismo. Lo mejor es imaginarse una barra. Voy a poner este brazo como si fuera una barra y voy a utilizar el otro para hacer el gesto. Entonces, utilizar el impulso o el rebote significa que, antes de nada, bajemos la mano. Es decir, llevemos la mano para abajo al hacer la salida del gesto. Así, algo así sería. Es que yo no hago así directamente, sino hago un impulso y subo. Un impulso y subo. De esta manera quedaría más o menos así. Vale, además, lo importante es acompañar este gesto con nuestra respiración. Es que nuestro cuerpo y nuestra respiración vayan de la mano. Es decir, cuando hacemos una entrada necesitamos respirar con el coro, respirar con el coralista. Además de hacer el impulso, necesitamos hacer una respiración. Repito. El segundo truco es que necesitamos diferenciar ya qué es un activo y qué es un pasivo en música y en dirección. Un activo es un gesto que lleva respiración. Y un pasivo es un gesto que no lleva respiración. Es decir, un activo sería así. ¿Vale? Estoy haciendo la respiración a propósito, exagerada para que lo notéis. Y un pasivo sería así. Esto no tiene respiración. ¿Vale? Para entenderlo un poquito mejor, bueno, pues por ejemplo, en este ejemplo tendríamos aquí un activo, si así lo deseamos. Justo el antegesto, vamos a decir, el anacruza suele ser un activo. Y antes del anacruza, antes del activo incluso, sería el pasivo o los pasivos, si queremos añadirle. Es importante decir aquí que en cualquier entrada puede haber activos o puede haber pasivos. Eso es lo que tiene que decidir el director. Por ejemplo, en tempos lentos lo más típico, lo más normal es que solo haya un activo, no hace falta hacer pasivos. Y en tempos rápidos sí que es posible que necesite hacer algún pasivo. ¿Vale? Pero eso lo decide cada director. Por cierto, ahora mismo quiero que pares el vídeo enseguida, te voy a dejar una imagen, y quiero que me digas en los comentarios si tú lo que harías en este ejemplo es un activo o harías un activo y más pasivos. ¿Vale? Va, te doy el ejemplo. Eso, déjame en comentarios tu respuesta. Por cierto, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete, si no lo estás, para recibir todas las semanas un vídeo más como este. Así que nada, te espero un segundito a que te suscribas. Vale, espero que estés suscrito ya. Vamos a seguir. Tercer truco. El tercer truco es que tengas mucho en cuenta la estructura del gesto. ¿Vale? La estructura, por ejemplo, si estamos en un 4x4, que es un compás, uno de los más típicos, es 1, 2, 3, 4. Pero va a ser diferente si la entrada es en el 1, si es en el 2, si es en el 3 o si es en el 4. ¿Qué ocurre? Que siempre normalmente ejercitamos como si fuera en el 1, pero puede ser en el 4, ¿vale? Y entonces necesito cambiar y adaptarme. Por ejemplo, si la entrada es en el 1, yo tengo que pensar 1 antes, siempre. El director siempre tiene que ir 1 antes. Entonces, si quiero hacer un activo, el activo debe ser un pulso antes. En este caso, en el 4. Hago un ejemplo, sería 3, 4, entro. ¿Vale? Veis que ahí el activo está siendo arriba. ¿Vale? Si quisiera hacer un pasivo, sería 1 antes que el activo. ¿Vale? Esto cuesta un poco pensarlo, entenderlo al principio, pero luego lo entenderás con el tiempo, lo entenderás más rápido. Si quiero hacer un pasivo, sería pasivo, activo, entro. ¿Vale? En este caso, la entrada en el 1. Por ejemplo, la entrada en el 2, el activo sería en el 1. ¿Vale? Lo hago, lo hago, 1, entrada. ¿Vale? Si la entrada es en el 3, el activo sería en el 2. Siempre así, ¿no? El activo es en el 2, por lo tanto, yo me sitúo en el 1, lo mejor. Entonces, sería así. Y entrada. Y si la entrada es en el 4, el activo es en el 3. ¿Vale? Lo mejor es que me sitúe yo 1 antes del gesto. Si voy a dar solo un activo, yo me voy a situar en el 2. Sería lo mejor, porque así tengo espacio para crearlo. ¿Vale? Sería así. Activo y entrada. ¿Vale? Siempre tenemos que pensar dónde es la entrada, dónde queremos dar el activo, que es 1 antes, dónde queremos dar el pasivo, si lo queremos hacer. Y entonces nosotros, sobre todo para empezar, cuando estamos empezando a dirigir, nos debemos de situar 1 antes. Entonces tenemos que pensar 1 antes activo, otro antes pasivo, si lo queremos, 1 o varios pasivos, y 1 antes del pasivo yo me coloco. Último ejemplo. Si la entrada es en el 3, ¿vale? La entrada es aquí 1. 2, pero es aquí, es aquí. 1, 2, 3. Yo quiero dar un activo, sería en el 2. Quiero dar un pasivo, sería en el 1. Y dónde me coloco 1 anterior, en el 4. Entonces me coloco aquí y sería 1, entro. ¿Vale? Lo mejor para practicar todo esto es frente al espejo, hacer ejercicios, un poco de ejercicios todos los días de este tipo, y también puedes grabarte. Bueno, nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Acuérdate de suscribirte si no lo estás, y te veo la próxima semana. ¡Chau! 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 ¡Chau!